En el vídeo del día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso cóctel de camarones y pulpo que está para chuparse los dedos. Acompáñenme a prepararlo. Empezamos colocando en una olla con agua un pedacito de cebolla, una cabecita de ajo, un tanto de sal y vamos a dejar que esto hierva. Mientras tanto en otra cacerola ya tengo agua hirviendo con un poco de sal y aquí vamos a poner a cocer el pulpo que ya está lavado y cortado en trocitos pequeños. Lo vamos a dejar que se cocine por alrededor de 30 a 40 minutos. Recuerden que el pulpo es una textura más durita y cuesta un poco más de trabajo en cocinarse. Por este lado el agua ya está hirviendo y aquí vamos a poner a cocer los camarones que ya también están lavados y estos los vamos a dejar que se cocinen por alrededor de 5 minutos y enseguida los vamos a retirar y los vamos a colocar en una cacerola con hielos para evitar que se sigan cociendo. Han pasado 40 minutos y el pulpo ya está listo. Lo vamos a pasar por una coladera y vamos a enjuagar para retirar toda esta agua que es como roja y una vez que ya está listo lo vamos a poner también en el contenedor junto con los camarones y vamos a agregar más hielo para que se enfríe un poco más rápido. Mientras tanto empezamos picando la verdura. Aquí tengo jitomates y los vamos a empezar picando en cuadritos pequeños que sean agradables a la hora de comer. Y una vez que está listo lo voy a ir colocando en este recipiente y vamos a reservar. Enseguida seguimos con la cebolla. La cantidad va a depender de qué tanto ustedes le quieran poner de verdura al cóctel. A mí en lo personal me gusta que lleve más los mariscos que más verdura así que le pongo un poquito de cada cosa porque le tenemos que poner verdura si no no va a ser cóctel. La cebolla también vamos a asegurarnos que la piquemos lo más finita posible. De igual manera ya que está listo lo vamos a reservar. También vamos a picar un poco de cilantro. En lo personal me encanta el sabor que aporta el cilantro. Siento que es una combinación perfecta con el resto de los ingredientes. Picamos finamente picado y reservamos. Ahora es el turno del pepino que dice mi mamá que le cortemos primero la puntita y le sobemos hasta que le salga toda la espuma blanca porque según ella eso es lo amargo del pepino. Y pues déjenme les digo que yo llevo haciendo esto toda mi vida y hasta ahorita no me ha tocado ni un solo pepino amargo. No sé si se debe al tip pero pues lo seguiremos haciendo. Después de haberle quitado todo lo amargo lo pelamos con la ayuda de un pelador con el cuchillo como ustedes se acomodan. Y lo vamos a picar en pedacitos y en mitad para quitarle toda la semilla. Porque pues no queremos comer semilla con un cóctel eso no es agradable. Así que le estamos retirando toda la semilla y este también lo vamos a picar en trocitos pequeños. Y ya que lo tenemos listo igual manera lo vamos a poner en un platito y lo vamos a reservar. Ya que tenemos todas las verduras listas es el tiempo de preparar la salsa para nuestro cóctel. Vamos a poner alrededor de una taza de salsa ketchup y también vamos a estar poniendo una taza de clamato junto con una taza de soda de naranja y unas gotitas de jugo maggie. Si tienen salsa inglesa también aquí también le pueden poner unas gotitas. Yo no tenía ni encontré en la tienda así que pues hoy no la vamos a poner. También le estamos poniendo el jugo de cinco limones y una taza del caldo donde se cocinó los camarones. Sal y pimienta. aca. 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 Ahora vamos a agregar todo nuestro salsa. Vamos a agregar cebolla, un poco de jitomate y aquí vamos a ir agregando conforme el gusto de cada quien, si no quieren mucha verdura no le pongan mucha verdura, si quieren mucha pues le ponen mucha y aquí vamos a agregar también el pepino, si quieren emitir una, también pueden hacerlo, vamos a ponerle cilantro, a mi me gusta mucho cilantro, así que ese si se lo vamos a poner todo y vamos a seasonar con un poquito más de sal, porque recuerden que las verduras no tienen sal, así que le vamos a poner saborcito y un poquito más de pimienta, a mi me gusta que la comida vaya bien sazonada y ahora si vamos a mover para que mezclemos todos los ingredientes y si ustedes miran que les hace falta más salsita de esta pues le vamos a ir agregando más, se la vamos a poner toda, toda, toda. El aguacate y el chile se los vamos a poner a la hora de servir, no me gusta agregarle el aguacate aquí porque luego se pone negro y todo se pone como que se bate y eso no nos gusta en la comida, definitivamente eso no queremos. Bueno, ya movimos todo esto muy bien. Ahora vamos a dar una probadita. Está riquísimo, exquisito, delicioso, no puedo con esto. Se lo podemos llevar al refri y después lo vamos a servir para que quede bien frío. Y después de sacarlo del refrigerador así es como ha quedado este rico y delicioso cóctel de camarones y pulpo, ahora es tiempo de servirlo. Lo vamos a acompañar de unas rodajitas de aguacate y un poquito de chile picado. Este chile que estoy usando es chile serrano y pues también le vamos a ir poniendo un poco de salsa marisquera y unas gotitas de salsa negra. Y lo vamos a acompañar de galletitas saladas y miren nada más qué delicia. Espero que les haya gustado este vídeo y si es así no olviden dejarme su like, comentenme aquí abajito qué les pareció esta receta y si no me siguen síganme para más recetas como esta. Hasta la próxima.